Un sismo de 4.9 grados Richter sacudió la madrugada de este 27 de diciembre los estados centrales de Venezuela cerca de las 5 horas. Según versiones preliminares, el sismo ocurrió a 28 kilómetros al norte de Valencia. Luego, el reporte oficial de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas indicó que el mismo se produjo con magnitud de 4.9 a 12 kilómetros al noroeste de Valencia, estado de Carabobo, con una profundidad de 9.4 kilómetros. Según los reportes de las autoridades de gestión de riesgo, no se han reportado daños por el sismo. Una réplica del temblor se produjo cerca de 20 minutos después con magnitud 4.5 grados Richter a 12 kilómetros al noroeste de Valencia. Notimex.